Vive en Pilar, el 7 de septiembre salió a renovar su DNI y no volvió. Hablamos con su esposa. Mi esposo lo vieron el día lunes, acá estaba bien. Me mandó un mensaje de acá, diciéndome, Mayra, ya estoy yendo, estoy bien. Y nunca más, no sé más nada de él, estoy muy preocupada, angustiada. Sus cinco, nuestros cinco hijos también, porque él vino a hacer un trámite, trabajó el día lunes, vino para casa, es el trámite del DNI, el DNI ya me vino a mi casa y él nunca más llegó. Él estaba vestido con una camperita de jean de lana porque hacía mucho frío, tenía un chalequito, una camisa blanca, un pantalón de jean verde clarito, gastadito y zapatillas blancas. Tenía dinero que el hombre donde él trabaja le había comentado que tenía que hacer el trámite, le dio, no se acuerda el hombre si le dio 300 o 400 pesos, pero él tenía plata, tenía el documentito verde, tenía una partida de nacimiento actualizada de hará un año y con eso vino a hacer el trámite. Yo lo que pienso que algo malo le pasó, no me cabe en duda porque si él me manda dos mensajes diciéndome, ya estoy yendo, ya estoy viniendo, le encarga a los hijos que estén con la mamá, que él iba a ir, iba a venir, nunca hizo algo así, estamos hace 17 años juntos y nunca nos hizo algo así, ni a mí, ni a la familia, ni a la madre, a los primos, lo amamos profundamente y él también a nosotros, es redemostrativo, comunicativo, si le hubiese pasado algo, no hubiésemos dado cuenta. Así que algo le pasó y una persona no puede desaparecer, haberse hecho desaparecido, porque hasta acá sabemos que llegó y acá no sé más nada.